Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy en ChainLine vamos a ver un nuevo capítulo de Dungeons & Dragons Un juego muy bueno, muy bueno que hemos estado viendo este en nuestro segundo episodio, no, en nuestro tercer episodio Y sin más que decir vamos a ir derecho a la acción Ya han muerto muchos Chuggies Y la verdad, espero que no mueran más Voy a intentar mandar a esta chica a Cosporin A cualquiera de estos Dungeons, no sé cuál será más fácil de todos Pero... Voy a mandar a ver... A Robert no, a Share A Alar tampoco ¿Dónde es Share? Y aquí... Loot Choice Entonces voy a elegir eso que me dé un loot más a elegir Eh... Pero no es tan fácil porque... Que siempre nos toca algo complicado en esto y... Y... La verdad... Me siento mal... Fultein... Eh... Una araña Eh... Y eso es feo... Es feo feo Entonces... Me enfrento contra esta arañita Que parece débil Pero no lo es así que no se confíen Eh... Vamos a ver si es que le puedo ganar Ojalá que sí Porque como les digo Siempre al final termino muriendo Más allá de que tenga muchos corazones Entonces... O sea... Fallo el ataque Y me gana Entonces... Aquí esta araña Casi me gana Y voy a elegir uno de estos Que... Esto de aquí me da un corazón y uno de magia Un corazón Eh... Un daño físico Y un bloqueo físico Y un corazón Entonces yo doy Un corazón y uno de magia Eh... Creo que... Creo que vale la pena... Aquí vamos a poner esto Creo que vale la pena intentarlo así Eh... A ver si ponemos un goblin aquí Y una rata aquí Ah... Vamos a ver si... Sacamos algo O sea... Por lo menos... Yo no... Yo sé que nos suben de nivel Eh... Taking too much damage In one turn cause an extra damage Ok... Bueno... Eh... Pero... A lo mejor podría... No sé... Darnos algún loot No creo... Pero... Ojalá... Entonces... Me defendí ahí con uno Y este me da un corazón Y ataco con uno de magia Entonces... Me mantengo... Eh... Vamos a ver... Ahí ya estamos casi igualitos Él tiene tres corazones Y yo tengo... Uff... Se me habían acabado las cartas Y... Casi... Casi... Entonces... Esto me da uno de bloqueo Y uno de HP... A ver... O sea... Tengo que perder ese ya... Yo no quiero perder ese... Esto me da un physical damage Quick... Draw a card... Ok... Y me hace robar una carta Esto me da un corazón... Y esto me da... Ataques... Entonces... Me voy por esto... Porque me da ataques... Ehm... Me voy siempre por algo que me de plata... O sea... No plata... Si no... Loot... En ese sentido... Entonces... Ya tengo monstruos nivel 2... Y... Vamos a ver... No quiero poner un monstruo nivel 3 todavía... Creo que... Aún... Somos muy... Muy débiles para ello... Este tipo es... Ya... Tiene... Los mismos corazones que nosotros... Y... Se descuenta uno de HP... Eso es bueno... Pero si se dan cuenta... Igual nos ha tocado una carta... Que no hace nada... Que es la que salía ahí... Y aquí... No le llegue a pegar 3... Solo le pegue... 1... Entonces... Voy a elegir nuevamente esto... A ver... Que ando... Y ya... Le pudimos ganar... Ehm... Pero... 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 Ojo... You already have this... Ah... Y esto me daría un bloqueo yendo de HP... Just take some gold... Eso es lo que voy a hacer... Entonces... Voy a poner una moneda acá... Y... Oh... Mivel 3... No... Y... Una ratita acá... Mmm... Entonces... Entonces... Me queda una carta que poner... Y... No pondrían... Jamás... A una escorpión... Mivel 3... Porque me va a matar... Entonces... Voy a acercarme... Y... Obviamente... Y vamos a... Igual... Cada vez que entro al Dungeon... Yo gano puntos... Esos puntos... Me ayudan a mejorar... Ehm... Si... Y en cierto modo... Bueno... Sirve... Pero... No sé si tanto... La verdad... Entonces... A lo mejor deberíamos de cambiarnos... Entonces... Aquí... Yo creo que voy con esto... La verdad... Es algo que no lo pensaría ni dos veces... Ehm... Voy a poner aquí... Un tesoro... Y... Me voy a ir acá... Nuevamente... Con esto... Ehm... Entonces... Más que todo... Es eso... Voy a ver si llego acá... Otra vez... O sea... Voy a enfrentarme a un nivel 2... Ahora... Que es mi nivel... Y... Intentar... Ganarle... Obviamente... Que es la idea... Entonces... Le voy a hacer... Dos de daño... Y él se va a quitar uno de corazón... Así que le hago tres... Y... Voy a tirarle acá uno... Y me voy a proteger... Igual se va a hacer un daño más... Así que... Estamos bien... Y yo la hago uno... Me protejo... Y... Le hemos ganado... Y me dan el heal... Entonces... Un poco difícil la... Entonces... Esto le da... Un magic damage... Ok... Y esto es... 2 de HP... Si es que le pego... Me dan 2 de HP... Pero... Y este me da... 2 de HP... Y... 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 Ya... Entonces... Esto es... Despego un daño... Y... Robo una carta... Entonces... Yo creo que me voy a ir por esto... La verdad... A lo mejor... Son just a gold... Solamente agarrar el oro... Y... Le voy a tirar acá la trampa... Eh... Me voy a ir de nuevo por aquí... Con este... Entonces... Me estoy quedando... Más o menos... Siempre en el mismo sitio... Por ahora... Estoy tratando de mejorar... A mi personaje... Eh... Para que sea un poco más fuerte... La verdad... No... Tampoco es que tenga... Demasiadas opciones... Porque... Si se dan cuenta... La armadura se llena bien rápido... O sea... Son pocas cosas... Pero... Mientras que podamos llenar... Toda nuestra armadura... Me parece genial... Si ya podemos matar gente... Nivel 3... Y tengo que ver... Que descarta... Estos son 3 de defensa... Esto me da 1 de bloqueo... No me sirve... No... Y... La verdad que no... Voy a llegar a... Stay cold... Bueno... Entonces... Entonces... Esto va a ir acá... Y... Voy a tirarme... Con otra rata... Acá... No... Si... Yo no quiero eso... Pero bueno... No me está dejando... Yo no quiero ir arriba... Quisiera ir abajo... Pero... En este momento... Me está tirando... Ya que igual... Tengo ahí... Otro... Otro tema... Que puedo lograr... ¿No? Me da un corazón... Y pego uno... Si es que pegar... Porque la probabilidad... No es siempre... No es siempre... 100%... Por decirlo así... Me podría bloquear... Eh... Uno de daño... Con esto... No me hace nada... Y... Pegar acá... Con 3... No... Entonces... Veamos que nos dan... Eh... Pierdo... Pero... ¿Qué me da esto? No me da nada... Entonces... Voy a agarrar el oro... Nada más... Entonces... Voy a ir ahí... Obviamente... Pero... Esta vez... Sí... Voy a tirar... Otra recompensa... Ahí... Entonces... Voy a ir ahí... Voy a seguir intentando... Mejorar un tanto más... Mi personaje... Y ya después... Esto sí... Me voy a tirar contra... Contra... El boss... Yo creo que... Es como que... A mi parecer... Puedo estar equivocado... Creo que es la mejor opción... Al final... Eh... Aquí... Me voy a quitar dos... Y al final... No me quito ninguno... Y aquí... Me voy a quitar uno... Y... No me quito nada... Y yo aquí... Lo voy a quitar dos... Y más uno que se quita... Son tres... Entonces... Estoy tratando... De encontrar algo... Que... Realmente valga la pena... Que... Eso que me da... Me quiero ir a mover por esto... Esto está bien bueno... Entonces... Y ahora sí... Ya no voy a poner más... Cartas... Voy a poner un esqueleto allá arriba... Y... Eso es todo lo que voy a poner... No voy a poner nada más... Porque igual voy a atacar a este de acá... O sea... Voy a... Ahí ganar alguna recompensa... Eso pongo también... Eh... Y veremos... Entonces... Si le hago dos de daño... Y se quita uno... Él... Son tres... Eh... Ya estoy más o menos... Comprendiendo... Yo hago dos... Me bloqueo uno... Entonces... Si le voy a ganar... Y ese quita uno... Más el uno que quito yo... Ya le gané... Entonces... Ahora me dan a elegir... Y tengo que elegir... Eh... Sabiamente... Entonces... Eh... Voy a poner... Just keep gold... Porque... No creo que me convenga... Siendo sincero... Obviamente... No... No sé... No creo que me convenga... Entonces... Voy a ir a hacer así... Voy a terminar el turno... Entonces... Ahora sí voy a subir... Y me voy a enfrentar a este desgraciado... Vamos a ver... Entonces... Vamos a hacer esta pelea tremenda... Con este esqueletón... Vamos a atacarlo con dos... Y nos vamos a defender con uno... Eh... Me voy a atacar con uno solamente... Y no me hace daño... Así que voy a atacarlo con uno... Y me voy a defender... Obviamente... Eh... No me hace daño... Y yo si le... Tampoco hay ese daño... Que se lo tejieron... Ya se lo tejí con uno... Y le hago solamente uno daño... Acá me pegue con dos... Pero se... Quita uno de vida... Y es un poco complicado... El tema acá... Me pega con dos... Y se defiende con uno... Le quedan tres vidas... Pero... No sé... Voy a defender... Voy a defender... Creo que esto es táctica... Porque al final... Si no me defendí ahí... Eh... Si... Hay que ver con un corazón... Me voy a atacar... Yo lo voy a hacer así... Me voy a dejar con uno de vida... Pero yo lo voy a llegar a matar... Entonces... Uff... Esta armadura ha estado genial... Eh... Ya ahora... Estamos yo creo que más fuertes que antes... Mucho más fuertes... Así que voy a hacer... Entry... Y me voy a ir contra... Contra... El esqueleto... A ver... Que tal nos vaya... Estamos con full armadura... Creo... Eh... Y... Debería irnos mucho mejor... Ahí se va a dar uno de corazón... Pero no importa... Y aquí... La vamos a pegar con dos de estos... A ver si... Se defendió uno... Porque tenía un corazón... Voy a ponerme un bloqueador... Y uno de corazón... Se pega uno... Y yo bloqueo... Obviamente... Y aquí... Solo voy a bloquear... Para que no me lleguen dos... Solo me llegue uno... Y aquí... El bloquea uno... Así que voy a tratar de bloquearle esto... Y... Voy a atacarlo igual así... Uno y uno... Tenemos tres cosas... Nos hemos quitado exactamente lo mismo... Y voy a usar esto para bloquearme... Eh... Y ahí ya... Ahora si... Voy ganando... Y aquí debería de mandarlo... Entonces... 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 Podría elegir esa arma... Pero quiero ver... Que más hay... Entonces tenemos la opción... Esta me suena a... A bueno... Son... Tres de daño... Tres de daño físico... Uno de bloqueo... Eh... Y dos de magia... Y aquí... Tienen dos daños físicos... Uno de bloqueo... Y... No... Yo creo que me voy por eso... Me voy por esto... Creo que por ahora... Es mi mejor opción... Y... Yo voy a... A pelear con un nivel 3... A ver que tal me va... Tengo más... Más vida que él... Pero... Hay que ver... Por ejemplo... Este pega 3... Y defiende 1... Esa carta es muy buena... La verdad... Pero claro... Acá tengo vacíos... Que... Me molestan bastante... Tengo... Dos de ataque... Y se quita uno... Y voy a defenderme... Obviamente... Porque... No voy a tirar esa carta... Que no hace absolutamente nada... Voy a... Intentar matarlo acá... Ajá... Vamos a ver... Ojalá... Mira... Estoy deseando poder ganarle a este nivel 3... Y ganarle luego... Luego al haber jefe... Ehm... Voy mucho mejor que... O sea... O sea... Pega 3... Y defiende 2... Te voy a tirar esto... Robo una carta... Y me va a pegar con 3... Y eso me duele... Ehm... Me pega con 2... Y bloqueo 1... Y... No... Podría ser esta opción... La verdad... Y le pego 3... Bloqueo 1... Y... Me doy así... Yo creo que voy por esto... Bloqueo... Me doy un nuevo corazón... Y... Bloqueo... Me pega con 2... Pero prefiero... Bloquear 1... Y pegarle yo 1... Igual me va a pegar el también... Entonces nos quedamos 3 y 3... Mmm... Yo voy a tirarme por esto... Que es un golpe también... Y vamos a quedar igualitos... Si deseamos... Oh... Vale... Me va a ganar chicos... Me gano... Bueno... Intente... 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 Saqueé 61 puntos... y luego en el Span Guild entonces voy a N por otro y aquí no me dice absolutamente nada quiero saber que es lo que hacen estas cuestiones de aquí Mime y he construido 500 ya me voy a ir por esto creo que pero no sé por cual Fumian with Power Holy 2 Arcanium Holy 2 Arcanium 1 Holy 2 Arcanium 1 Mysterious Grow 1 Grow 1 2 Bits 1 y Crush 1 creo que me voy a ir por este Báculo a lo mejor son todos no creo que sea uno y voy a seguir expandiéndome esta vez voy a... este sería mi último Dungeon que voy a revisar que no creo que lo haga entero porque se me va a alargar mucho pero me voy a ir al mismo al mismo Dungeon y esto me da daño así que debería de de servirme la verdad así que vamos a ver ya bueno entonces hay que elegir que hacemos a lo mejor usamos la misma técnica estos son todos de nivel 2 y... la verdad es más complicado es más complicado de lo que parece aquí hay una que es nivel 1 voy a ponerle una ponedita ahí y voy a ponerle una ponedita ahí entonces entonces vámonos vámonos a atacar a esta reña entonces espero que Arla sea más fuerte entonces esto hace que el próximo turno tenga uno más de ataque así que me lo voy a guardar así y lo voy a pegar con uno nada más obviamente él defendió así que acá atacaría con 3 uff un 4 incluso esa carta está buena o sea eso es lo que elegimos como un se podría decir así como un... que podemos elegir antes de entrar al Dunion estos son 2 de daño uno de daño y una de defensa esto es un bloqueo de mi corazón y esto es... 3 de daño no, 3 de defensa no voy a elegir eso no, voy a mover por esto creo que por ahora es lo más conveniente ehm... tengo aquí una criatura en nivel 3 que la verdad me complica un poco la vida si este ya es nivel 2 y me complica un poco más la vida imagínense en nivel 3 entonces me voy por este golpe que hace lo mismo que hizo el otro que acumula un golpe para el siguiente turno y acá tengo uno que hace 2 y le pego un poquito más entonces bloqueo aquí se va a quitar un corazón pero prefiero bloquear un daño y quitarle uno y ahí lo mato entonces aquí tengo que elegir algo bueno ehmm... no... esto de acá imagínense me da 2 magicos una magica luego de acá y esto me da súper grandes cosas y... no... y creo que me voy por esto la verdad no hay donde perderme ehmm... entonces... entonces chicos veamos pongo por acá eso eh... estos son... este... mira este ya es nivel 3 pero lo voy a poner aquí pero no... aún no me quiero enfrentar a él porque la verdad que ya nos enfrentamos a un nivel 3 del antes y no fue más o menos entonces voy a atacar con 2 él también ataca con 2 pero se quita uno porque tiene 1 menos y acá se ataca con 2 igual pero se quita uno y así que se mató solito eh... y necesito ver qué es lo que más me conviene no... yo creo que a lo mejor esto cambiar el arma y no me dieron recompensa o sea me dijeron solamente de criaturas y... no me quiero ir como les digo por otra criatura nivel 3 solo tengo hoy una criatura nivel 3 y... me complica un tanto la vida porque es mucho... es mucho más fuerte bueno yo soy nivel 3 también depende mucho de las cartas que nos toquen pero... no sé... me da miedo es indbloqueable esa carta no sé... me da miedo entonces... ahí le pegué uno más voy a intentar pegarle con magia ok... le pegué 2 y vamos para esto por favor es indbloqueable uuuh... no murió porque obviamente se dio dos corazones aquí se bloquea uno me mató me mató chicos me mató me mató entonces... otra mujer y no me deja cambiar el nombre y aquí hay un tipo entonces tengo 37 puntos y... tenemos este bug que hace que se queden ahí las personas pero bueno esto va a ser por el capítulo de hoy día no... me faltan puntos todavía por desbloquear y no... y... para eso faltaría bastante más así que nada chicos los voy a dejar hasta acá el día de hoy espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruto siempre ehm antes de irme quiero mostrarles mi cementerio este tipo no nos deja ver pero tenemos a muchos chaggis muertos 1 2 3 4 5 6 y un montón de gente así que nada chicos eso es más que todo gracias por verme nuevamente suscriban a mi canal acá arriba le hacen clic y se suscriben gratis déjenme likes en el vídeo siempre se los recomiendo y siempre les digo déjenme likes por favor y comentarios de opiniones bajo el vídeo y nos vemos en un próximo episodio de chai online ok cuídense chicos que llegan un buen día